El tema de los depósitos, cómo se venían manejando, las papeletas de la policía, está bien que estén en cada jurisdicción, pero se manejan a nivel provincial, abastecen a las comisarías, la provincia, las distritales no pueden porque no es su competencia. Y creo que el decreto 016 del 2009, en cuanto a tránsito, dice cuáles son las facultades y competencias de las provinciales, no hace mención a la distrital, salvo para lo que es esta señalización, que es su competencia específica de las distritales. ¿Están en la obligación ustedes de comunicar, si es que suelen realizar algún tipo de actividad que amerite pues obviamente el trabajo de seguridad y control en los transportistas para con la comunidad? El tema de comunicarle a las distritales no es obligación, no es de acuerdo a norma, nosotros somos autónomos e independientes para trabajar, igual que ellos por ejemplo tampoco comunican a la provincial los acuerdos que llegan muchas veces con el servicio provincial, no comunican, y a veces nosotros vamos a intervenir en vehículos y nos enseñan un documento que tiene acuerdo con la distrital, pero nosotros somos los que fiscalizamos, la distrital no los fiscaliza, entonces caemos en error. Yo creo que al margen de todo hay un divorcio, que a veces las distritales se sienten un tanto restringidos, pero lamentablemente el sector transportes es así, el sector transportes solamente se maneja en las provincias con la policía y la policía de cada jurisdicción en este caso, a diferencia de que ellos deben encargarse sus vehículos menores. Yo creo que las distritales están dejando de hacer ese trabajo, de encargarse a los vehículos menores, por dedicarse a hacer un trabajo que no les corresponde, como es el caso del servicio categoría M1, categoría M2, no es su competencia de ellos. ¿Y qué están haciendo con sus vehículos menores? ¿Están sensibilizando, están educando, están haciendo operativos? ¿Qué están haciendo? Creo que se están dedicando a lo más que no les corresponde, a que a lo menos que sí es su competencia. ¿Cuál sería la mejor de las reflexiones para las autoridades locales? ¿Es que en algunos casos se ha visto una serie de contradicciones por parte de sus sugerencias para con la provincia? Bueno, yo creo que es cuestión de sentarnos, leer un poquito más la norma. Yo soy carta abierta, si alguna pregunta me la quieran hacer, ¿por qué hago esto? Les sustento con la norma en mano. Entonces, les invito a eso, hagamos una reunión de trabajo y todo lo que ellos crean que está mal, yo decirles por qué se actúa así de acuerdo a ley. No, no caigamos en esas discrepancias de que no actuemos por costumbre, no actuemos por experiencia, actuemos por ciencia. La experiencia es buena para reforzar la ciencia, pero no podemos trabajar por experiencia y dejar a un lado la ciencia y saltarnos los parámetros de la normatividad. No es lo correcto. Entonces, vamos recapitulando, como se dice las cosas, para que ellos también se puedan envolver en lo que es transportes. Creo que hoy día hay una reunión de Coprosec, en la cual se está lanzando un programa piloto, que tal vez las distritales van a decir, y nosotros qué tenemos que hacer acá, ¿no? Pero son agentes que algunos son involucrados, otros son simplemente observantes, ¿no? Pero se articula de alguna u otra manera el trabajo en conjunto. La verdad, en el tema de transportes no hay mucho que hacer con las distritales. Articular, el tema de seguridad vial se podría hacer, que no es tampoco, de acuerdo a ley, algo obligatorio, pero se busca algún mecanismo, ¿no? Hay cosas que sí, definitivamente no podemos pasarnos por la norma para darle facultades a las distritales, porque el tema de homologaciones no está contemplado en la norma. No se puede delegar las competencias adquiridas de acuerdo a ley. Estamos próximos a una actividad, podremos decir, de trabajo integral que ustedes han sostenido en estos últimos tiempos, que, bueno, les ha dado también cierta aceptación por parte de la comunidad misma, el actuar de la sugerencia de transporte provincial ha sido muy diferente en base a su gestión, si podemos compararlas con otras en todo el buen sentido de la palabra. ¿Cómo se va a sostener esta actividad a desarrollarse dentro de los próximos días? Justamente, para llevar a cabo este proyecto, como digo, no se trata solamente de venir y probar, ¿no? Si no, hay que primero conocer, para articular. Se ha hecho de acuerdo a los medios de comunicación, y ahí sí agradezco a todos los medios de comunicación, pese a las críticas, a través de ellos hemos podido recopilar cuántos asaltos ha habido en la jurisdicción y hacer el cruce de información con las comisarías. Entonces, esta fuente de información nos ha llevado a cabo a verificar un plan piloto. Respecto a la seguridad del transportista, a la seguridad del usuario, que uno de nuestros objetivos específicos es la seguridad y la comodidad del transportista, así como también, por otro lado, el del usuario, buscar un punto de equilibrio. Es por ello que, ya articulando, haciendo las mesas de trabajo con las comisarías, haciendo las mesas de trabajo con las empresas de transporte interprovincial, de transporte interurbano, se hizo encuestas en la comunidad para saber qué es lo que necesitaban en transportes y buscar esos proyectos para mejorar, y hemos llegado a este programa piloto, que se tuvo un día para ver frecuencias, medir en qué horario se debe reforzar la seguridad en todo el valle, puede verificar los puntos críticos de asaltos, puntos críticos de desviaciones, y todo eso es lo que hoy día va a resultar de la última, ya que se les va a dar a conocer públicamente en la reunión de Coprosec, a partir del 2 de mayo, que ya tenemos prácticamente instalado todo el trabajo técnico, el equipo técnico que se va a hacer, empezamos a correr por lo menos todo el 2018, mientras que yo me encuentre en la cabeza, pues voy a velar por qué este proyecto siga, y así es que otras gestiones piensan mejorarlo y reforzarlo, enhorabuena, y si piensan retirarlo ya es cuestión de cada uno, pero al menos el alcalde tiene el compromiso, y le lanzamos la propuesta, lo avaló y dijo, se debe continuar, al menos hasta que termine el periodo.